Ando Y Vine a realizar mis sueños como José el soñador Tú dices que tienes calle y no eres Juancito Espor Porque roba, porque mata, ya tú eres callejero Confiando en policía y en amor de cuero Yo también tengo mi calle, pero yo es mi versión pana Nadie le quito lo suyo sin saber cómo se lo gana Cuando tú estás en la chirola, se te viran todos los panes Solo tu madre te visita a ti dos veces a la semana Me quito el coro por un lado, pa' mí está medio equivocado Si el policía está en Aragán, te hace servicio acotado No me digas que tú sí, que tú eres un desacatado Yo con un ma y tú con la tola y más que tuyo me he buscado De por tu vida, sin debío, estoy borracho y no he bebido No, pa' mí me interesa mal, sí Y Anthony Río De la calle no es el que hace una avería El tiene que salir del barrio yéndole a la policía De la calle no es el que te mata, mano armada Pa' quitarte un alcatel, que no le van a dar nada De la calle no es el que no cree que aquí todo viene Calle tengo yo, lo badena y lo contiene Calle aquí no tiene, el que ha fumado Calle aquí no tiene, el que ha atracao Calle aquí no tiene, el que ha matado Calle aquí no tiene, el que ha matado Calle aquí no tiene, el que ha matado Pa' los que creen que son, porque se dan pa' arriba y matan Y son unos palomazos, que de la calle se creen dueños Porque han sonado dando balazos, no sabiendo que la rapidez es parte del fracaso Ellos creen que están armando, porque andan desafinando Sin parar los alcaldes, todos los bloques calentando Eso no me importa a mí que ellos estén buscando Yo me le cruzaré a ti y se pasarán con Jando Porque ya que no soy tigre, le llego a todos los detalles de la calle Si hay que fumar, fumamos, si hay que virate, viro Si hay que matar, te mato y si hay que meter tiempo Porque bajé medio alocao, montándole que lo que a los que están equivocados Que viven dándose fama, gente que nunca han troteado Diciendo que ellos han dado, y que nunca le han dado Ni que ellos tienen calle sin ser policía acotao Ven que son de la calle, porque han matado, porque han robado Porque del tigre de su barrio ellos se han quedado ultrao Eso no es de la calle, es mejor que tú de calle Ven echa pa' acá que te cuadra un poco de detalle De la calle es el tigre que siempre está en la realidad El que aprende, que mano que recibe, también puede dar El que siempre tiene piedad, que tiene el corazón sano y libre de la maldad Así que escucha, de la calle no es aquel que se encapuche Que por lo tuyo te mata y a cualquiera encartucha El que vive haciendo lío y nunca ha cogido lucha Creen que son de la calle, porque se meten un blanco Porque atracan al hombre cero y lo matan sin compasión Se creen unos tiguerón, porque al que hoy le da la mano Ellos le pagan con traición, eso no es de la calle El que no están equivocados de la calle, eso lo condenen Y los policía acotao Calle aquí no tiene, el que ha fumado Calle aquí no tiene, el que ha atracado Calle aquí no tiene, el que ha matado Calle tiene, lo condenen y los policía acotao Calle aquí no tiene, el que ha fumado Calle aquí no tiene, el que ha atracado Calle aquí no tiene, el que ha matado Calle tiene, lo condenen y los policía acotao Lulo, supremo asesino Un tema de calle, a los callejeros Y money studio, demo, la bestia digital Doble J estilo, bloque negro, que lo que es Baby face, ya tu sabes, activo, me quité El play la navaja, esto es de tigre pa' tigre Ya Gracias por ver el video.